Títulos, Noticiero 2, aceitosas noticias. Los supermercadistas pondrán el aceite a 22 pesos luego del acuerdo entre el gobierno y la industria aceitera. El titular de la Cámara de Supermercados de Córdoba, Benjamín Blanche, dijo que los comerciantes serios no aumentaron los precios. Reclamo gremial. Los gremios estatales de Córdoba se manifestaron ayer por las calles céntricas para expresar el reclamo de abrir de manera urgente las paritarias por el creciente incremento de los precios. Exigen urgente la discusión por aumentos salariales. El huevo está frito. El huevo aumentó un 10%, pero aseguran que es estacional. Los productores recuerdan que en el 2015 no subió y ya acumula un 40%. Afirman que bajó en mayo, pero no se reflejó en las góndolas. La polémica desatada por el grabado de autopartes continúan. Legisladores de la oposición presentaron proyectos para frenar la obligatoriedad de la prestación de GravaBus. Los automovilistas cuestionan fuertemente a ese servicio. Al Plax, al hielo. Desde el gobierno pretenden congelar el precio de los medicamentos hasta fin de año. El Área de Salud Nacional está negociando con los laboratorios una canasta de remedios y medicamentos con precios fijos hasta el 2017. El frío te hace ver las estrellas. El firmamento cordobés hoy jueves no pudo disfrutar de la lluvia de estrellas cuando por la noche se produjo el punto máximo de actividad de la lluvia de estrellas Delta Cuáridas. Se aguardaron cerca de 16 meteoros por hora, según estimaron los técnicos del Observatorio Nacional. La visualización dependía del fenómeno de diversos factores que no se dieron en nuestro continente. Prórroga oficial. Se oficializó la tercera extensión para renovación del Documento Nacional de Identidad. La nueva fecha límite fue fijada para el 31 de marzo del 2017. Aún son 600.000 argentinos los que no realizaron el trámite. Megacausa Cooperativa Quilino. La próxima semana, entre martes y miércoles, habrá importantes novedades en la causa. Por estos días se entrecruzan y se valora la información recabada con la toma de testimonios a testigos que a diario son citados por el fiscal Funes. Las novedades son muy importantes, rodeadas de una gran expectativa y magnetismo por parte de allegados a los investigadores. Quilino aguarda también con expectativa el avance de la causa. Pero la próxima semana será una semana bisagra dentro del proceso investigativo. Convenios universitarios. En la víspera, el Intendente Figueroa firmó convenios con casas de altos estudios. Lo hizo con la Universidad Tecnológica Nacional para la Tecnicatura Superior en Industria Salud y Noticias y la Licenciatura en Higiene y Seguridad. En tanto que con la Universidad Nacional de Córdoba lo hizo por la Licenciatura en Bioimágenes y la Tecnicatura en Mecánica Electricista. Los convenios fueron reubicados en un rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Participaron además del rector Hugo Luri, el jefe del Gabinete de Ministros de Educación y la coordinadora de CREZ, licenciada Braille. Títulos Noticiero 2